Hay pocas palabras para decir a ustedes muchísimas gracias. Le brindaron en estos tres meses, como vos decís, mucho, muchísimo para él, porque él soñaba con que algún día iba a ser un gran profesional. Es más, la noche de la entrega a los Martín Fierro, cambiando canales, pasó y se quedó tildado mirando y le digo, ¡ay, sacá eso! Ah, cuando yo esté ahí, vos no vas a querer que yo cambie el canal, me vas. Y yo te escuchaba recién, yo no uso teléfono inteligente, tengo un Nokia de los antiquísimos. Y las charlas que he tenido con Pablo han sido, van a ser mi recuerdo, porque yo llegaba de trabajar cuando él estaba en casa y él ponía la pava, me decía, yo pongo la pava, pero vos cebadas mate. Y las cebadas de mate duraban un montón, pero sin teléfono por medio. Me ha contado cosas que vos decís, ¿cómo te las cuenta? Y sí me contaba hasta que el otro día un compañero le contó que intentó depilarse con cera y no hablemos de las piernas. Y dice, dolía un montón y él me los contaba, me contaba las charlas con los compañeros. Y ayer lo vi que los compañeros lo amaban y cuando estaban llorando al lado del cajón, me acerqué a uno de ellos, a Fran, y le dije, él no quiere verte así. Y me dijo, tenés razón, porque con él siempre nos reíamos. Estaba su profesor de taller y dice, a mí me han sancionado por las macanas de Pablo. Pero Pablo era el que le levantaba el ánimo a todos. Y uno de ellos dijo, eras grandote, eras alto, pero igual tu cuerpo era chiquito para tremendo corazón. No sé qué se le cruzó, sé que la vida fue dura con él, que lo castigó en muchas cosas, que a lo mejor la mochila era pesada para él. Él también tenía miedo de que le fueran mal el lunes, él debía dos materias. Y de esas dos materias dependía terminar este sexto año sin llevarse nada. Quizás fue eso, no sé. No te puedo decir qué fue porque me dio un beso. Vos pudiste ver la esquela que me dejó que decía, perdón por esto. Te voy a extrañar y gracias por todo. Pero todos los mensajes que recibieron, como los recibiste vos, todos decían, te voy a extrañar. Y ahí parto a pensar de que ellos no tienen noción de lo que es la muerte. Porque si no, no te pueden poner, te voy a extrañar. Sería al revés, me vas a extrañar. Porque nosotros nos imaginamos que hoy estarán los brazos de la madre, pero esas son cosas que nos queremos poner a fuego en la mente para no sentirnos tan mal. Pero el te voy a extrañar es que los jóvenes no tienen noción realmente de la muerte. Creo que me acerqué siempre todo lo que pude. Recibí todos los abrazos, era súper cariñoso. Era de los que te besaba, de los que te hacía un masajito en la espalda, de los que ibas manejando y te daba la mano. No sé en qué me equivoqué. Me equivoqué a lo mejor en no abrir más los ojos y ver para adentro qué estaba pasando. Pero con ustedes va a ser un agradecimiento infinito. Porque sé que pasó los mejores momentos. Vino contento a grabar con Sandra. Llegó a casa y le digo, tan rápido, ¿no grabaron? Sí, Ana, sacó el teléfono y me leyó de corrido todo lo que tenía en el teléfono que supuestamente había grabado con Sandra. Y le digo, ¿y así lo leíste? Ay, no, ya lo vas a escuchar, salió hermoso, me dice. Y ahora lo vas a escuchar, porque salió hermoso. Y respecto al acto que vos decías que él estuvo presente, de lo que no me voy a arrepentir es que fuimos, antes de las 14 horas, el acto de mi ley se fue postergando, llegó más tarde, y yo tenía que ir a trabajar a las 15. 15 yo ya tenía que estar arriba del colectivo. Pero como vi que eso se postergaba y le noté el entusiasmo, llamé y le dije a mi patrona, ¿hay alguien que me cubra? Y me dice, está Marcelo en el taller, te puede cubrir. Y le digo, después te explico por qué. Y no me voy a arrepentir nunca de haber faltado al trabajo para quedarme a acompañarlo. Porque él estaba feliz. Cuando lo pudo abrazar y vino, me dice, por primera vez me temblaban las piernas. No pude decirle lo que él iba a decir. O sea que... ¿Qué le iba a decir? Lo que te comenté hoy, que todos los chicos en el liceo lo querían, que los jóvenes lo apoyaban, que confiaban en lo que él propone. Bueno, eran contentos que iba a votar por primera vez. Había buscado por internet donde le correspondía votar. Por eso no sé. Gracias a ustedes y a todos, a todos, muchísimas gracias. Gracias por prestarnos a Pablo y por habernos puesto a todos en este camino. Gracias por ver el video.